Hola, soy Juan Martín Castaño, soy economista de la Universidad Libre Seccional Pereira. Te preguntarás por qué estudiar economía. En mi experiencia como egresado tuve la gran oportunidad de formarme como un excelente profesional en el campo que más me gustaba, el investigativo. Tuve la oportunidad de haber publicado un artículo en una revista de alto impacto de calidad investigativa con un alto reconocimiento internacional, todo esto gracias a la Universidad Libre. Haz parte como yo de este gran camino, inscríbete y compruébalo.